Música Miren amigos, aquí es el Palacio Municipal Bueno, hay mucha gente Aquí viene a apagar el predial Fue muy bonito, ¿verdad? Se ve muy bonito todo El Palacio Municipal de Tijuana Miren amigos, aquí estamos Fuera del Palacio Palacio Municipal Aquí venden mucha comida Ahí hay tacos, burritos, miel También tienen artesanías Burritos y gorditas No sé qué ¿Tú no quieres, verdad? No Entonces yo quiero tacos, ¿no? ¿Tú quieres qué? Tacos Vamos, ¿qué? Vamos, ¿qué? Vamos, ¿qué? Quiero ir a grabar, pues Artesanías Aguas Oh, mira, me voy a comprar un agua de Un agua de esa de Changunga ¿Sí es, no? Esta ¿O qué? ¿Piña? Ah, no creo que es piña ¿Sí era? Sí Miren, para allá hay muchos puestos Dice, muy me compró unos tacos Y acá, mira Aquí hay taquitos de birria Un carro de disco para allá Venden libros Borras Aquí venden muchas cosas Hubieras ido a pedirme los tacos En lo que yo grabo ¿Cuánto quieres? Gracias Dos Miren Incienso Me imagino que aquí hay muchos puestos Hacia allá Me acuerdo que un día vi un video Alguien que vino a grabar Y vi estos puestos Voy a regresarme para ir a comer Porque ya es muy tarde Y no hay comida Y cuando voy caminando Como que no enfoca Y ahí está Carlos pidiendo los tacos Ahí apagan El predial El agua Me imagino Cosas así Vamos a comprar los tacos Miren amigos Ya acabamos de comer Y ahora vamos aquí a esta placita Un mojado Miren Ah, debe haber regado Porque No he visto que llueva El reloj El reloj ¿Cómo le dice Michal? ¿Eh? ¿En qué? El reloj Alfonso Gamboa Núñez Ay, este no tiene Este es Ingeniero Juan Ojeda Robles Mariano Escobedo González Este no tiene Ah, tiene alrededor Alrededor ahí Entonces Bueno, vamos Y Manuel Manuel Marín Capaceta Y este General Abelardo L. Rodríguez Y pues ya para Ahí está la calle Mira que está libre Y aquí Billetes, mira Billetes Y ya Ahorita nos vamos a ir para allá Yo creo A ver si ahorita Alcanzo a ir a grabarles Este El CQ A ver Algo Carlos Y nada más para allá Ya vieron todos los billetes De 100, de 50 A ver Billetes Banco de Uganda Uy, tiene de otros países Mira Hay de otros países Sí Banco de Uganda Todo el paquete No, de a billetes De a uno De a como quiera Aquí tienen el precio Mira Como le guste Mira este Mira este billete Monedas También Quiere decir que estos son los de México Yo tengo todos ya ir a esos Todos esos Menos el de 10 pesos Pero todos esos tengo De 100 Estos son de Nicaragua Mira Acá tengo los otros Que faltan Ir de 10 De 100 Yo deje los De pesos Sí Tengo un puño También una casa Sí Estoy coleccionándolo Interesante Venezuela Mira El de Venezuela Qué interesantes Donde venden billetes Antiguos Y monedas Estos se encuentran Aquí En Donde está En el palacio En el palacio Municipal Nos encontramos Aquí en la rique Y estamos Vendiendo Milletes de varias partes De la ciudad Del mundo Y del mundo Miren Por si alguien Conoce algunos Ahí se los dejamos Para que los conozcan Ya vieron Ahí de Nicaragua Venezuela Rumania Ucrania Ucrania Estados Unidos Y México Y muchos más Pero no lo alcancé A ver Ah sí También había dicho Amigos Aquí ya nos vamos Para afuera Otra vez Ya Pero quería ir allá Al centro No al centro No Allí en la Miren Aquí estamos Por fuera De palacio Ahí dice Aquí empieza La patria Y esos son ¿Cómo le llaman Esos? Escudos Son escudos No sé De qué serán Pero ahí están Está muy bonito Aquí Ya ven Que lo que les grabé Ahí poquito Adentro Se ve bonito Que sí grabé Un poquito Nada más Se ve muy bonito Miren Está muy grande Y tenemos que regresar Para la otra semana Porque no nos arreglaron Nada Me dieron cita Otra vez Hasta la otra semana Aquí Ahí está Ese monumento De tal año De tal año Ahí van a decir De qué año Y qué año ¿Quién? De qué año Y quién Me van a descontar ¿Por qué me dijo el señor? No Miren ahí está Ese monumento Ya nos pasamos la calle Miren allá Quedó Palacio ¿Eh? De cinco Ah yo no sé No sé Las calles Las calles Miren cómo vive la gente Allá En el cerro No sé Mira allá Está polado Miren Que yo les grabé De aquel lado Miren los Edificios Los Los grandes Del otro lado ¿Ah? Allá Yo les grabé Ya de aquel lado Y todos De este lado Ah Aquí ya Vamos aquí al estacionamiento Donde dejamos un carro Que nos prestaron Ya vamos para allá Así miren Medical Plaza ¿Eh? ¿Vas a grabar Tu traigota? Sí Medical Plaza Pones ventadero No Aquí nada Vamos a ir Camine 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 Hasta allá Hasta llegar allá Al estacionamiento Aquí nada Aquí nada más Van a ver Puros carros Y carros Miren la pluma Donde está haciendo El edificio Pero no se ve De aquí Todavía No se ve Todavía bien Estos son puros carros Ahí están haciendo Un edificio Miren ¿Ven? Puro fierro Ya no se hace ¿Ah? Sí Puro estructura De metal Y rápido Los hacen aquí ¿Eh? No crean que Se tardan Aquí rápido Los levantan ¿Me puedo grabar? ¿Es que me pones de nervios? Estás pensando otra cosa Miren amigos Allá está La bandara Americana Oh Ahí es Estados Unidos Entonces ahí está El cruce peatonal ¿No? Sí pues ¿No viste dónde íbamos? Sí pues Sí vi Pero pues ya Me perdí Ya Miren ahí Ya está Estados Unidos Ahí está toda la ¿Qué se llama? La malla En fronteriza Allí vamos ahorita Ya a meternos Para allá Pero no Nos regresaron Nos regresamos Ah Nos regresamos No llegamos allá Pero no tenemos Papeles pues ¿Y este qué? ¿No sirve o qué? Miren allá Está allá ¿Era ahí no? Por ahí Allá está La vía rápida Allí está Está bien Está bien Pero es que nos hubiéramos ido allá por donde se ve el camión Pero bueno está bien Sirve que le grabamos por este lado Ay chelero Mira Es que te vas a darle para allá Mejor ¿Cómo? Sí Es que la vía rápida está allá Por eso Ya tú Vete para allá Mira Vete para allá ¿Te acuerdas que por eso me descompuso el carro? Por eso Vete para allá Ya nos perdimos Ven Ya nos perdimos Veníamos de allá Pero ya nos perdimos Ahorita Allá Allá Está la bandera Allá está la bandera Mexicana Allá está la bandera mexicana Hasta allá A lo lejos Tengo que ir a con el Cuando empieza la patria Con el brinco de los carros Y de cuando uno camina Se distorsiona el metro Ahorita les grabo Déjenme ver Porque así nos perdemos más rápido Miren amigos Aquí llegamos al centro Desde la mojara para arriba Y ahora para donde la vamos a dar No sé A ver Ese no va Si va para allá ¿No? Sí Pero este no es el que estuvo en Tafabio Para allá donde se ve Aquel arco Es donde Está el centro Pero a ver A dónde nos lleva esta calle Porque no conocemos Muy bien Aquí Cuando venimos Siempre venimos en el camión Y pues ya agarramos el camión Miren Hacia el centro Molino rojo Molino rojo Y vamos aquí en la Coahuila Van a ver Muchos bares Las Chabelas Bien la noche Lo traigo yo acá Para beber o no Este Este grabando Ahora te imagino Que subo para arriba ¿Verdad? No hay aquí Este Miren amigos Ahí está la Malla fronteriza Y ahí adentro Es Estados Unidos Y acá Ya vamos otra vez Hacia el centro Sí Entonces te digo Que me equivoqué Y ya nos perdimos Otra vez amigos Ya vamos otra vez De regreso al centro Ahora ya agarramos La vía rápida Y ahora ¿Dónde nos vamos a meter Otra vez para regresarnos? Más de emergente Ay no Más de emergente Esta es la vía rápida Allá se ve el centro Y allá es Estados Unidos Miren Miren Tienen dos vallas Ahí miren Una de este lado Y otra de aquí al lado Uno se ve la migra Pero luego A veces ahí Se ve la migra Y ahí se ve Y ahorita la vamos, espero que nos podamos regresar por esta misma, a subir por ahí, por aquel lado. Para retornarnos a playas. Dejan, ya miren. Estados Unidos. Estados Unidos. Y México. Hasta México. Todavía, pusieron una mayor, una, una, una cosa, un alambradote. ¿Puedo poner en qué lado, a ver? Un amigo de los cerros. Claro, arriba están las casas. Y ahorita vamos aquí a, a la casa de mi prima. O sea, no sé cómo se llama esa colonia, pero vamos aquí. Es que no sé, es San Miguel o algo así, San Ángel, San Miguel, no sé. Pero miren, cómo vive la gente aquí. Aquí, los cerros. Aquí nos pegaba a mi bota, miren. Lo lleven a gusto, yo creo, porque ahí, miren. Así está la, la carretera. Aquí está la, la carretera. Aquí está la, la puente. Puente peatonal. Miren, aquí ya vamos a llegar, donde vive mi prima. Y sí se llama, Colonia San Ángel. Pero esta es la avenida principal. Ella vive hacia allá, hacia un lado. Y ya va a tener, su vida nueva. Pavimento, su casa, porque antes no. Ah, sí. Antes no estaba pavimentado. Y ahorita ya les pavimentaron su calle. Ahorita aquí, en una calle de aquí, subimos para arriba. Para que ustedes vayan viendo, donde fue, donde anduve. Aquí no vivo, eh. Por acá no vivo yo. Vivo más por arriba todavía. En las rodillas. En playas. Ya ese ya, donde nosotros tenemos la casa, es en una área de playas. En la área de playas, es casi. Pues. Sí, sí, va a ver. Pues está lejos todavía. Sí, sí, de subimos para arriba, diré. Ah, y aquí, sí. Ah, sí. Aquí ya para arriba. Y miren. Aquí siempre tiran agua, siempre le pica agua. Pero hay agua rodando. Miren. Y ya. Llegamos y dejamos un carro adentro. Llegamos aquí. Y aquí, mi prima vive allá arriba. Allá arriba en la casa de Marajal. Y aquí, este. Siempre los metemos aquí. Van a decir, ay, qué confianzudos son. ¿Verdad? Miren aquí, ya llegamos. Estacionamos y ya nos vamos por aquí. Por aquí nos vamos a ir. Por esta reñita. Por esta puertita. Dejen vamos, eh. Miren, amigos. Ya salimos de ahí con mi prima. Y miren, por aquí ya es por donde. Ahora sí es para acá, es para donde vivo yo. Aquí está la EPSO. Aquí está una fábrica, miren. Una fábrica. Para allá está el mar. Pero no puedo mostrarlo porque está pegando el sol. Eso, mira. Y hacia allá. Hacia allá arriba. Es donde vivo yo. Ya para acá. Aquí, miren, la fábrica. Es SON, dice ahí. Eso, Multig. Es Multigwin. Ahí están los camiones que se llevan a la gente, miren. Queda la joyita. ¿Eh? Queda la joyita, aquí va. Y allá está otra fábrica. Aquí es otra, miren. Y aquí está otra fábrica. Pero esa apenas la están construyendo. Sí, otra que te dije yo. Aquí están construyendo nueva fábrica. Y aquí vamos en el nuevo acceso a playas. Para que conozcan para acá, para playas. Los que no conocen, pues. Aquí todavía hay muchos terrenos solos, miren. Todos esos los venden. Ahí se venden terrenos. Y allá donde se ve aquello, ya tienen como un maño. Yo creo que están emparejando, pero no han hecho nada. Pero así es como se ve. Y así ahí arriba, ahí está mi casa. Por ahí, por esa calle, por arriba. No se ve bien, pero por ahí. Ahorita vamos hacia allá. Y aquí es en la colonia. Les va a pegar el sol. Tenemos una millán. Y ahorita va a salir el sol ahí. Volteo poquito para que no les pegue. Y allá hasta el frente, se mira el mar. Pero ahorita como está pegando el sol, pues no se va a mirar. Mira cómo hay de casas. Y aquí, miren. Aquí, antes no había nada de casas todo esto. Cuando yo vivía aquí, no había nada. Y ahorita ya. Ya hay casas. Todo esto, pues también, miren. Ya se llenó de casas esto. Las casononas aquí. Porque aquí la gente se va al otro lado a trabajar y hace sus cazotas. Y yo, pues no. Ahorita van a ver mi casa cómo está. Mi casa está chiquita. Uy, se mueve bien feo. Y después les voy a mostrar el mar cuando no pegue el sol para allá. Qué hermoso que se mira. Ahí se ve, miren. Se alcanzan a mirar. Ahí. Ahí. Ahí está el mar. Pero ahorita con el sol o candila mucho. Ay, se mueve mucho, ¿verdad? Dejen... Ay, mi caro. Se mueve muy feo, oigan. Voy a comprar otra cámara, porque este es un celular. Porque siempre los maleo, yo creo. Se mueve y male. Miren para allá, miren. Ahí se mira el mar. ¿Ven? No se mira bien. Yo sí lo miro bien, pero en el teléfono no se mira muy bonito. Pero está muy bonito. Y hay muchísimas casas para allá abajo. Voy a bajarles a mostrarles para allá. Me voy a quedar unos días aquí para mostrarles aquí. Grabarles aquí y vean. Cómo vivía yo aquí. Aquí no está bonita la colonia, pues está... No había casas. No está pavimentado. No había muchas casas. Vivíamos nomás Carlos, mis hijos y yo. Pues vivíamos completamente solos, como quien dice. Pero ya ahorita ya hay muchas casas, miren. Pero nosotros no hemos construido. No tenemos ahorita para construir, pero algún día haremos una casa. Ahorita tenemos una casa. Ahorita la van a mirar cómo es mi casa, eh. Les voy a enseñar cómo está mi casa. Pero como se mueve mucho, déjenles apago poquito. Ahorita que vayamos llegando, les voy mostrando. O así quieren ver, todos marearlos. Si traigo el de ese para agarrarlo, se mueve. Y si no lo traigo, se mueve. Miren, y ahí se lo que sí abunda mucho son los perros aquí. Miren. Muchos perros. Perros con garrapatas. Y lo malo es que cuando sales a la calle a comprar algo, te lada. Eso era lo que no me gustaba. De aquí no me gustaba. El señor está en otra frente, mira. De aquí no me gustaban los perros. Y hacia allá. Hacia allá, miren. Pues sí está solo allá, de aquel lado. Sí, se mira un poco solo. Pero cuando nosotros vivíamos aquí, no estaba nada de eso de allá enfrente, miren. No había nada. A ver, acá se ve el cerro. ¿A qué? El cerro lo vendaba yo. Y aquí nos cruzábamos por aquí, miren. Por aquí nos cruzábamos por ahí la tienda. Y ya todo eso lo taparon. Ahí era una barranca ahí para abajo. Y pues no se miraba nada. No, no. Aquí podemos andar libres, ¿verdad? Ya, y aquí está mi casa, miren. Ahí está. Es una trailer. Esa es mi casa. Pero como que no enfoca. Como que no enfoca la... El teléfono. Ay, y para acá, miren. Ahí cayeron de paracaidazo y ya hay mucha gente ahí. Y antes todo esto, todo, 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 todo eso estaba solo. Sí, sí, iba a ser del baño. Había matorrales nada más ahí enfrente. Y miren hacia allá abajo cómo se miran lo parejito. Aquel es donde les digo que están trabajando hace como un año y no hacen nada. Puro en pareja y en pareja. Pero pues ya llegamos aquí, miren. Aquí es como está mi casa solita, solitaria. Ya les mostraré allá afuera, ¿eh? Bueno, nos vamos. Ya nos vamos. Sí. O. 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 Gracias por ver el video.